¡Suscríbete al canal! Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar Pon tus pies en la huella del Señor de Galilea Pon tus pies en la huella del Señor, que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar Pon tus pies en la huella del Señor, que calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor, que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar Y en tus labios la palabra del Señor, que calma el mar Y en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar Y en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea Pon tus pies en las manos del Señor, que calma el mar Pon tus pies en la huella del Señor, que calma el mar Pon tus pies en las huellas del Señor, que calma el mar Pon tus pies en las huellas del Señor, que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar Y en tus labios la palabra del Señor, que calma el mar Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar Pon tus manos en las manos del Señor, que calma el mar